Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a tocar agua de jarabe palo en el ukelele. Bien, antes de comenzar la explicación, quería contarte que hice una página de Facebook donde voy a subir contenido de valor, donde ustedes van a poder interactuar entre ustedes y conmigo y van a poder compartir su progreso. Así que si te querés unir, te dejo los links en la descripción del video y también en el comentario fijado. Así que si te querés unir, sos bienvenido. ¿Cómo vamos a hacer para aprender la canción? Primero vamos a aprender la posición de los acordes con la mano izquierda luego vamos a aprender parte por parte qué progresión de acordes, qué secuencia de acordes se hace y qué ritmo utilizamos. Y después les voy a dejar un video aparte con el cover completo, así lo van siguiendo en tiempo. Si no viste todavía el cover completo, te dejo el link acá arriba para que lo veas. Acordes que vamos a utilizar. El primero, Re menor séptima, que se hace con el dedo 1 en la cuerda 2 traste 1 el dedo 2 en la cuerda 4 traste 2, el dedo 3 abajo en la cuerda 3 traste 2 y el dedo 4 en la cuerda 1 traste 3. Entonces nos quedaría ahí. Re menor séptima. Luego Sol menor séptima se hace una pequeña cejilla con el dedo 1 en el traste 1 hasta la cuerda 2 o sea, pisamos la cuerda 1 y la cuerda 2 con una pequeña cejilla y el dedo 3 va a la cuerda 3 traste 2 Sol menor séptima. Luego Do séptima se hace con el dedo 1 en la cuerda 1 traste 1 Do séptima. Bien. Luego Fa mayor que se hace con el dedo 1 en la cuerda 2 traste 1 el dedo 2 en la cuerda 4 traste 2 Fa mayor El siguiente acorde es La mayor que se hace Dejo el dedo 2 donde está, en la cuerda 4 traste 2 y el dedo 1 lo subo a la cuerda 3 traste 1 La mayor Luego La sostenido que se hace con una cejilla en el traste 1 Piso todas las cuerdas del traste 1 con el dedo 1 y luego el dedo 2 va a la cuerda 2 traste 2 A la cuerda 3 perdón Cuerda 3 traste 2 Y el dedo 3 va a la cuerda 4 traste 3 La sostenido Bien, esos son todos los acordes que vamos a utilizar para tocar toda la canción Bien, ahora sí vamos a aprender parte por parte de la canción Son tres partes Bien, la primera parte de la canción hace siempre lo mismo Hace Re menor séptima Luego Sol menor séptima Do mayor séptima Y termina en un Fa mayor Bien, ¿qué hago con la mano derecha? Hago arpegios Si todavía no viste el video de arpegios Hice un video para que puedas practicar la técnica de arpegios Te lo dejo acá arriba Así lo visitás Si querés entrenar esa técnica y mejorar Bien ¿Qué hago? Vamos a aprenderlo con Re menor séptima Que es el primer acorde Bien Hago como Como pellizcos ¿Dónde coloco los dedos? El pulgar en la cuarta El índice en la tercera El medio En la segunda Y el anular en la primera Y pellizco las cuerdas ¿Cómo quieres ser mi amiga? Y ahí cambio Cuento hasta cuatro y cambio de acorde A la secuencia que aprendimos Ese es el movimiento con la mano derecha Y eso lo hago en Hago dos vueltas de ese ritmo Con la mano derecha Para las otras vueltas Las otras secuencias de acordes Las últimas dos Cuando empiezo a cantar Razón y piel Empiezo a hacer arpegios Y el movimiento es el siguiente Es Deo en la cuerda cuatro Con el dedo pulgar Y subo Desde la primera A la tercera Ese sería el movimiento lento Entonces cuarta Primera Segunda Y tercera Manteniendo los dedos Como los teníamos colocados Bien Ese movimiento Son cuatro Son cuatro por acordes Entonces para re menor Son cuatro movimientos de esos Cambio a sol menor Séptima Cuatro Después cuatro para Do séptima Y para fa Mayor también Lo hacemos lento Y cuando nos salga fluido Le vamos aumentando Velocidad Entonces Les conviene practicar por separado El cambio de acordes El cambio de acordes De la mano izquierda Sin usar la mano derecha Sin usar la mano derecha Y luego Practican por separado El arpegio de la mano derecha Con el primer acorde Que es Re menor séptima Y ya después Y ya después Le van metiendo Van agregando El cambio de acordes Con la mano izquierda Entonces nos quedaría así Esa parte Razón y piel Ahora Ahora cuando comienza a cantar En la segunda vuelta De esos arpegios O sea Hace dos arpegios Sin cantar Uno Dos Y ahí Entra la voz Razón y piel Bien Para la siguiente parte Que es los versos Siguen los versos Siguen las mismas estrofas Pero cuando comienza A ser mucho más movida La canción Utilizo otro ritmo ¿Qué ritmo utilizo? La secuencia De acordes Es la misma Es re menor séptima Sol menor séptima Do séptima Y fa Bien ¿Cuál es el ritmo que utilizo? Lo vamos a practicar con Re menor séptima ¿Cómo es? Es el siguiente Los golpes hacia abajo Los hago con los cuatro primeros de El silencio Es El golpe hacia abajo Pero Coloco la palma de la mano Al instante De hacer el golpe hacia abajo Entonces muteo las cuerdas Y el golpe hacia arriba Es con el dedo pulgar Bien Esos son los tres movimientos Que tenemos que aprender A hacer Ahora ¿Cómo es el ritmo? Lo vamos a dividir en dos La primera parte Es Un golpe hacia abajo Silencio Y un golpe hacia arriba Ese es el movimiento Tiene que salirlo fluido Tiene que salirnos fluido No como estoy hablando yo Más fluido Ahí El primer golpe El primer golpe dura mucho más Y los otros dos son más cortos Esa es la primera parte La segunda parte Es un golpe hacia arriba Que dura más Y los otros dos Que son el silencio Y un golpe hacia arriba Duran menos Golpe hacia arriba Silencio Golpe hacia arriba Golpe hacia arriba Silencio Y golpe hacia arriba Las dos partes unidas Nos quedaría así Esa es una vuelta de rasgueo Bien Ese es el ritmo Que utilizo Para cuando se pone más movida La canción Ahora ¿Cuántos De esas vueltas Tenemos que hacer? ¿Cuántas vueltas Tenemos que hacer? Dos de esas vueltas Por acorde Entonces para Re menor Hago dos Para Sol Menor séptima Dos Uno Dos Para Do mayor también Uno Dos Para Fa también Uno Dos Y Es prácticamente igual La parte Pero Cambio el ritmo Lo hago mucho más movido ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quieres ser mi amiga? Bien La segunda parte Cambio de acordes Hace la siguiente progresión Les repito que vean La descripción del video Cuando dice Cuando uno tiene sed Hace la siguiente progresión Do séptima Re menor Re menor es igual que Re menor séptima Pero le quito el dedo cuatro Bien Después Do séptima Séptima Y termina Con La sostenido mayor Bien El rasgueo El ritmo Es el mismo que el anterior Pero una sola vuelta por acorde Entonces nos quedaría así Lo engancho con la parte anterior Hace un solo rasgueo Una sola vuelta de rasgueo Por acorde Eso es lo único que cambia Y bueno La sucesión de acordes Que ya la aprendimos Do Re Do Y la La sostenida Es así la segunda parte La última parte Hace lo siguiente Se conecta La 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 anterior parte Se conecta con Termina en la Sostenido Bien Se conecta con el fa El fa El primer fa Va a durar cuatro vueltas De rasgueo Y como es el ritmo Le vamos a sacar El silencio Si quieren seguir haciéndolo igual Lo siguen haciendo igual Con el silencio Yo lo hago con Sin el El silencio Digamos Bien Como es El ritmo Vamos a practicarlo con fa mayor Es Lo mismo Pero sacamos el silencio Y lo cambiamos Por Golpes hacia abajo Entonces Antes hacíamos lo siguiente Ahora hacemos Eso Que es Dos golpes hacia abajo Y uno hacia arriba Y la segunda parte también Hacíamos Un golpe hacia arriba El silencio Y otro golpe hacia arriba Lo sacamos Por un golpe hacia abajo Nos quedaría así Y unido Nos quedaría así Bien De esas vueltas Son cuatro En el Cuatro En el primer fa Y para los siguientes acordes Son dos vueltas De esa ¿Cómo nos quedaría? Cuatro vueltas Para el primer fa Luego para los otros acordes Que Son Re menor La mayor Luego conecta de vuelta La sostenida Fa mayor Re menor Y La mayor Todo esto Está en la descripción del video Bien Entonces Lo único que cambia Es el ritmo Y el primer fa Que es diferente a los demás Porque lleva cuatro vueltas Luego Son dos vueltas por acorde Y la voz La melodía de la voz Siempre entra En el segundo En el segundo rasgueo En la segunda vuelta Siempre Hace lo siguiente Vieron que entra en la segunda Hace Una vuelta Ahí Tercera Cuarta Y cambio de acorde A Re menor En la segunda En la segunda ¿Vieron? No sabes Para la sostenida igual Uno Dos Ahí entra Y Esa es la última parte Bien Yo les recomiendo Que practiquen Parte por parte Primero La posición De los dedos Para hacer la figura De los acordes Que les salga bien Luego Parte por parte Con respecto al ritmo Que arpegio utilizo Que ritmo utilizo Que los hagan lento Y luego Cuando ya les sale fluido Ahí le aumentan La velocidad Luego Parte por parte La unen Y cuando les salga Fluido Le aumentan la velocidad Y luego Se van al otro video Al cover Con los acordes arriba Así lo van siguiendo En el tiempo Que es la canción En el pulso De la canción Espero que les sirva Espero que Lo practiquen Y muchas gracias Por quedarse hasta el final Y ver el video Muchas gracias Por el aguante En serio Que anden muy Muy bien Gracias por ver el video